Ya podemos partir. Muy bien, quiero darle la bienvenida a todos quienes nos están acompañando. Sé que ya hay gente que nos estaba esperando en el canal de YouTube, así que agradecerles también la paciencia. Estamos partiendo de manera muy, muy puntual a las cuatro de la tarde en esta quinta exposición que estamos haciendo desde el programa en comunicación, del programa doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera en conjunto con la Universidad Austral de Chile. Recordarles también que transmitimos nuestros conversatorios y nuestras exposiciones a través del desconcierto, a quien le agradecemos, por supuesto, que estén en compañía nuestra. Está con nosotros Carlos del Valle, director del doctorado en comunicación por parte de la Universidad de la Frontera. También está con nosotros don Rodrigo Brown, director del doctorado en comunicación por parte de la Universidad Austral de Chile. Y hoy día tenemos a un invitado tremendamente ilustre, que la verdad es que ha sido muy, muy interesante ir metiéndonos en sus concepciones del mundo. Se trata de Benjamín Arditi. Él es paraguayo, es un académico paraguayo, doctor en teoría política por la Universidad de Essex, Inglaterra, politólogo, investigador, experto en las formas pos-hegemónicas de la política contemporánea, y dentro de varios textos que tiene escrito hay uno que me parece tremendamente importante destacar, la política en los bordes del liberalismo, donde observa cómo se establecen los presupuestos liberales poniendo el foco en fenómenos como el populismo y la emancipación, entre otros, entendiendo la ambigüedad con qué se tratan estas ideas. Arditi establece una mirada desde los aspectos culturales que infibien ahí, y genera una mirada también tremendamente interesante respecto, esto ya es más cosecha mía, pero respecto a las subjetividades que se pueden configurar a partir de cómo se trata el liberalismo y el populismo en lo concreto. Nuestra exposición del día de hoy se va a dividir en dos partes, es una exposición muy muy interesante, que Benjamín va a dividir en hegemonía y pos-hegemonía, donde después abriremos, por supuesto, los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, y la segunda parte va a ser una crítica a la teoría formalista del populismo de Laclau, y también ahí obviamente vamos a abrir nuestros micrófonos. Benjamín, te damos la bienvenida, y antes de partir la exposición, nuestro coordinador, don Mauro Salazar, quiere darte algunas breves palabras, así que después de eso partimos con nuestra exposición. Mauro. Sí, pero casi a modo de una postilla, Benjamín, agradecer que estés con nosotros, con nuestra comunidad. Yo, al igual que colegas y amigos, tengo recuerdos del reverso de la diferencia, texto publicado en el 2000, 2001, corrígeme, al mismo tiempo los trabajos que están vinculados a la escuela BESEX, también han marcado mucho nuestro derrotero en el campo crítico, a propósito de la vigencia, de la teoría hegemónica, o su reestructuración po-hegemónica en los últimos años. Posteriormente, tu trabajo también sobre los mediadores evanescentes, que está en este libro que comentaba recién Jaime, son textos que han formado parte de nuestro debate, de nuestra escena, por lo tanto, agradecido de que estés con nuestra comunidad y disculpa todos los desajustes y la paciencia que me has tenido en los últimos días, pero estamos muy agradecidos que estés con nosotros, Benjamín. Eso. La palabra es tuya. Gracias. La palabra post-hegemonía es una palabra que yo no soy el dueño de ella. Somos varios los que hemos estado usándolo, y hasta donde yo sé, el que más profundamente ha trabajado al tema es John Beasley, que fue alumno de Alberto, con un libro excelente llamado Post-hegemonía, y creo que se llama, el subtítulo es algo así como Teoría Política y Estudios Culturales en América Latina. Pero tenemos distintas visiones de lo que es la post-hegemonía. ¿Dónde parte esto de por qué Laclau? Ahora, Laclau está muerto, Laclau era argentino, tuvo una carrera en el mundo anglosajón, y es posiblemente uno de los pensadores más inspiradores en teoría política en el último cuarto de siglo, del siglo XX. Es un hombre que viene del marxismo, y como tantos latinoamericanos de su generación, se enteraron de la existencia de Luis Althusser en los años 60, y empezaron a leerlo. Cada uno lo leyó a su manera. La manera más complicada para leerlo es con Marta Harnecker, lamentablemente, con su manual de materialismo histórico, fue su introducción al althusserianismo. Laclau lo lee con una visión cono-sureña, pero moldeada por la experiencia del peronismo y de la izquierda nacionalista de José Abelardo Ramos. Entonces hay una lectura que tiene otras tonalidades que la lectura estructuralista habitual. Pero está claro que Althusser es un tema de referencia, y el antecedente de hegemonía y estrategia socialista son los 70's. Y lo que ocurre en los 70's es la tematización de sexo en términos de la represión del Bar Stonewall, que es el surgimiento del movimiento de derechos homosexuales, derechos civiles en Estados Unidos para la minoría negra, afroamericanos, afrodescendientes, género, etc. ¿Cómo el marxismo lidia con eso? Laclau es un marxista en esta época, y él trata de ver cómo lidiarlo, y su mejor instrumento es Althusser. Pero ya para finales de los 70's, en el mundo anglosajón, hay un acuse de los límites que tiene el pensamiento althusseriano, particularmente por dos muy, muy jóvenes althusserianos, que es Paul Hurst y Barry Hindes, que fueron los primeros en popularizar a Althusser en el mundo anglosajón, y fueron los primeros en hacer una crítica devastadora de su pensamiento. Laclau acusa, recibe un poco tarde de esto, poco después de haber publicado Política e Ideología en la teoría marxista, de lo cual diré algo pronto. Entonces, en los 70's hay un intento, un interés de la izquierda, particularmente la que venía del marxismo, de ver qué hacen con género, sexo y etnia, o raza, por ejemplo. Pero también empiezan a leer semiótica, y empiezan a incorporar parte del debate de la semiótica dentro de su pensamiento. En una época de lectura de Roland Barthes, por supuesto de Ferdinand de Saussure, Benveniste, Jacobson, y la lectura que hace Lacan de Freud a partir de la lingüística estructural. Según un antecedente que tiene este libro, es un grupo que organizó Ernesto Laclau en Londres en 1980, llamado The Hegemony Group, que era un grupo que se reunía una vez al mes en la Universidad de Londres para discutir el trabajo de alguno de sus miembros, donde estaban Jeffrey Wicks, activista homosexual, estaba Chantal Mouf, Ernesto Laclau, varios otros que iban cambiando, y muy particularmente estaba Stuart Hall. Menciono Stuart Hall para aquellos que no vengan de estudios culturales, recordarán que es el, si no es el padre, es algo cercano al padrastro de los estudios culturales, con el instituto que inauguró en la Universidad de Birmingham. La importancia que tiene Stuart Hall es que, al igual que Ernesto, Hall venía de afuera, era jamaiquino, y al igual que Ernesto, él tenía una experiencia, un juego, un juego de cintura, que rompía con el esclerotismo de la lectura estructural, pero a diferencia de Laclau, él tenía un Gramsci muy distinto. El Gramsci de, que a mí me parece que es un poco más interesante, el Gramsci de Stuart Hall es el Gramsci de la coyuntura. El Gramsci de Laclau es el de la estructura y del nivel ontológico de la reflexión sobre la política. De hecho, hay un artículo que está a punto de salir en la revista norteamericana Political Theory, que es retomando cuatro filmaciones que se hizo de un debate entre Stuart Hall y Ernesto Laclau, sus distintas visiones de la hegemonía. Es de un tal Giuseppe Colpani. Ya está publicado en la página de Political Theory, pero todavía no tiene asignado un número. Recomiendo para que le interese, lo vea. Bueno, ¿qué está haciendo? En esta época del Hegemonic Group, hay una discusión sobre hegemonía como, o Gramsci, para salirse de Althusser y pensar la política, renovar al marxismo. Y Laclau y Mouffe están trabajando en su libro, que lo terminaron en el 83 y lo publicaron en el 85. ¿Qué es lo que quieren hacer acá? Quieren tratar de elaborar un pensamiento político que rompa con toda forma de esencialismo. Tiene un blanco, un objetivo y tiene un medio para hacerlo. Su blanco es atacar al esencialismo del sujeto, que básicamente era reduccionismo de clase en esa época, variante latinoamericana en México sería el campesinismo. Segundo blanco es el economicismo de la segunda internacional, romper con el determinismo económico. Y el tercero, que también es algo que tenía como blanco Althusser, es romper con la idea de la totalidad autofundante de Hegel, que cómo encontró su camino dentro del pensamiento marxista. Para poder hacer esto, ellos releen a Gramsci con la ventaja del Instituto Gramsci, que estaba publicando todo lo que produjo Gramsci, las obras completas. Relían a Gramsci, pero encuentran que Gramsci todavía se mueve dentro de una lógica esencialista, particularmente la idea de que el partido es siempre la expresión de una clase social y que una hegemonía tiene que estar siempre articulada en torno de una de las dos clases fundamentales del modo de producción. A la Chloe Mouf les parece que eso es inaceptable y lo que ellos hacen es Gramsci, leído a través de las semióticas con la ayuda de Derrida, y una teoría del discurso con sus problemas, pero una teoría del discurso que tuvo mucha influencia, particularmente por los seguidores que tuvo la Chloe, tratan de desarrollar este concepto de hegemonía. Y en lo que a mí respecta a este libro, marca el nacimiento del postmarxismo. Todos los demás que pudieron hablar del postmarxismo de distintos ángulos, tienen que pasar por la lectura de hegemonía. El libro Hegemonía es Althusser sin la metafísica de la última instancia. Ellos popularizaron palabras como articulación, hegemonía y equivalencia en estudios culturales, politológicos, antropológicos, de comunicación, etc. De hecho, ellos han colonizado el postmarxismo, por lo menos en los ochentas y hasta bien entrados los noventas, con este libro. ¿Qué es lo que plantean como concepto de hegemonía? Recuerden que, como es una doble exposición, tengo que sintetizar de una manera realmente carnicera. Definen la hegemonía como una práctica articulatoria que modifica aquello que articula. Es una definición elemental y es una definición que cualquier lector de Sussure puede encontrar. El valor de un término lingüístico no es intrínseco al término, sino que depende de la manera en cómo ha sido articulado dentro de un sistema de diferencias. También es el mantra del estructuralismo de primera generación. ¿Para qué le sirve esta definición? Hegemonía como práctica articulatoria que modifica aquello que articula, que rompen con el esencialismo de los términos del vocabulario político. Nacionalismo no tiene por qué ser solamente reaccionario. Imperialismo no es siempre progresista y así por el estilo. Todo depende de su forma de articulación. Pero como la articulación dejada por sí misma, lo único que nos describe es un sistema conceptual, la Chloe Mouffe tiene que agregar dos elementos más. Uno de ellos es lo que llaman el efecto de frontera, el establecimiento de una dentro y una fuera, para establecer una relación que en términos schmittianos sería entre amigos y enemigos, y en términos más generales serían nosotros versus ellos. La tercera categoría es la relación entre el nosotros y el ellos, es una relación antagónica, donde antagonismo lo definen de una manera problemática, como la presencia del otro, que me impide ser plenamente yo mismo, es decir, el antagonismo como una experiencia, y es problemática porque Zizek correctamente les criticó diciendo si el otro me impide ser plenamente yo mismo, ¿qué pasa cuando gane? ¿Desaparece el otro? ¿Voy a ser plenamente yo mismo? Obviamente no. Recordando un graffiti de la transición española, el graffiti decía, contra Franco vivíamos mejor, que era una forma de decir que mientras estuviera un enemigo tan brutal como Franco, el principio de unidad era más o menos dado por sentado, en términos generales. Con la muerte de Franco, la unidad de las fuerzas democráticas opositoras se fragmentó. Entonces los españoles vivieron mejor después de Franco, según el graffiti vivían mejor contra Franco porque la vida era mucho más clara. La segunda definición del antagonismo que dan es más interesante, que ese es el límite de toda objetividad. Es decir, el antagonismo marca la imposibilidad de la plenitud de una sociedad, de un proyecto, etc. Para algunos suena mal estar en contra de la plenitud de un proyecto político. Para la Chloe Mouf, me parece que correctamente está muy bien, porque eso permite pensar la eterna modificación del proyecto de acuerdo a circunstancias y no encerrarse en dogmatismos. Ahora, la ventaja de esta definición de hegemonía post-Gramshiana que ellos proponen es que no se compromete con un sujeto histórico a priori, no se compromete con un proyecto político cualquiera y no se compromete con un cierto proyecto de sociedad. Por ejemplo, la sociedad sin clases del fin de la historia del manifiesto del Partido Comunista. Y dice muy claramente, es una forma de la política, la hegemonía, y es una forma no esencialista de la política. Para ellos, el socialismo de finales de los ochentas, si se iba a reinventar, tenía que ser sobre la base de la hegemonía. Eso es en términos absolutamente telegráficos, a nivel tuit, lo que podría decir de una definición de hegemonía en el texto de ellos. Ahora, hay muchos problemas que me gustaría relevar, pero escogí solamente tres. El primero de ellos es que la Chloe Muth quieren enfatizar la lógica de la contingencia sobre la lógica de la necesidad, donde definen la necesidad como las leyes históricas del capital, que van a ocurrir, queramos o no queramos. Esa es una visión determinista de la historia para ellos. Y optan por reemplazarla por la lógica de la contingencia, en el sentido de que las cosas podrían ser diferentes. Es decir, no hay nada que esté realmente escrito en piedra para siempre. Pero veo que hay un problema con esto, porque en el libro que publicó la Chloe inmediatamente después de hegemonía, una colección de ensayos con el título de Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Si ustedes revisan la página doscientos veintidós, van a ver que dice la dimensión hegemónica es inherente en toda práctica social. Si yo escucho de que la dimensión hegemónica es inherente a toda práctica social, significa que no puedo pensar una práctica social al margen de la hegemonía, con la cual la hegemonía, que es la teoría de la contingencia, se vuelve absolutamente necesario para pensar la práctica social. Sin hegemonía no hay práctica social. En otras palabras, la forma hegemónica de la política carece de un afuera. O el afuera no es más que otros proyectos hegemónicos. O, en términos poperianos, se exime a la hegemonía de la prueba de su propia contingencia. El segundo problema que me interesa ver es que ellos insisten, y tengo entendido que esto fue por presión de Muff, ellos insisten que la hegemonía solamente adquiere relevancia en la modernidad. ¿Por qué con la modernidad? Cualquiera que haya leído en la introducción al Leviatán de Hobbes sabe de que él plantea el origen instituido del orden. Y si el orden es instituido, significa que no es reflejo, ni de la voluntad de Dios, ni de la naturaleza. El orden, para Hobbes, es antinatura. Es algo que hacemos en contra de la natura, porque natura es la guerra de todos contra todos. Esa concepción artificial del orden adquiere su máxima expresión en la modernidad con el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche radicaliza esa idea de que todo es construido. Pero, ¿qué más agregan? Dicen que empieza a tener relevancia cuando el orden es visto como algo instituido. Luego dicen que se vuelve cada vez más fuerte con lo que llaman la revolución democrática, citando la introducción de democracia en América de Tocqueville. Y dicen que adquiere su más grande fuerza deconstructiva en el proyecto de democracia radical que ellos van a desarrollar en el capítulo 4 y final de su libro. Lo que vemos con esto es que hay una progresión desde menos hegemonía a más hegemonía, donde el menos es el comienzo de la modernidad y más hegemonía es el proyecto de democracia radical. Pero si uno piensa, acá lo que hay es, si la política es una, perdón, si la hegemonía es una forma de la política, lo que vemos aquí, con esta creciente presencia de la lógica hegemónica de la política, vemos que la política y la hegemonía gradualmente convergen. La expresión que he usado en un trabajo sobre la Chloe Muff es que hay una convergencia asintótica, que es lo que yo aprendí en la secundaria, que es cuando uno mira las vías del tren y parece que en el infinito se tocan las vías del tren. Entonces, no es que se toquen acá hegemonía y política, pero se van acercando mucho. Lo que hay que rescatar es que hasta este punto de su reflexión, la hegemonía es vista como una categoría óntica y no ontológica. El segundo punto crítico es el momento en el cual pasan a la ontología. La ontología sería de que la hegemonía, en vez de ser simplemente una forma de la política, entre otras, página 183 dicen, hegemonía es simplemente un tipo de relación política, una forma, si se quiere, de la política. Entonces, con eso están diciendo de que, si es una forma, hay otras formas. Pero en el último párrafo del libro, tal como termina en su versión en español, tengo que leerles un párrafo de unas ocho líneas, pero quiero concentrarme en dos frases. Dicen, se están refiriendo a la hegemonía, afirmación de un fundamento que solo vive de negar su carácter fundamental, de un orden que solo existe como limitación parcial del desorden, de un sentido que solo se construye como exceso y paradoja frente al sinsentido. En otros términos, el campo de la política como espacio de un juego que no es nunca suma cero, porque las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente explícitos. Y la frase final del libro es, este juego que elude al concepto tiene al menos un nombre, hegemonía. Si ustedes ven acá, se dice que el campo de la política es el espacio de un cierto juego. En la última oración nos explican lo que es este juego. Este juego tiene al menos un nombre, hegemonía. Con lo cual están indicando de una manera que a mí me parece clara, pero por supuesto es abierta a debate, de que hay ya no solamente una convergencia sintótica entre una categoría óntica y la ontología de la política, sino que hegemonía se convierte en un sucedáneo de la política. Es decir, términos que pueden ser prácticamente intercambiables. Quiero retomar esto cuando discutamos lo del populismo. Y creo que el último punto que me gustaría hacer de crítica es que si todo hegemonía implica una práctica articulatoria que modifica aquello que articula, y la idea es producir una cadena de equivalencia entre fuerzas, grupos e identidades, porque claro, la política lo que busca hacer es sumar, dividir a los otros, pero sumar a los nuestros. Si la hegemonía implica articulación, si la articulación es para establecer cadenas de equivalencia, y si las cadenas de equivalencia son una forma de decir sumar, significa que la hegemonía no tiene una fuera, porque para la política, pero aceptemos de que la política implica articular, conectar, relacional, relacionar. Quiero leerles una cita de un libro llamado La Diferencia. Es una pésima traducción de un libro de Lyotard llamado Le Diferant, El Diferendo. Se tradujo por motivos que solo el traductor español sabe y lo aclara en un párrafo por qué escogió colocar la diferencia. Dice Lyotard, vincular es necesario. ¿Cómo hacerlo? Es contingente. Para mí esa es una definición mínima de la política como campo de las articulaciones contingentes. Entonces, cualquiera que lea esta frase dice, la Claude Mouffe tenía razón, lean a Lyotard, está diciendo básicamente lo mismo, vincular es necesario. Cómo hacerlo es contingente. Quiero leer esta oración de otra manera ahora, colocándola, leerla de dos maneras. La primera vez, escuchen el énfasis. Vincular es necesario. Cómo hacerlo es contingente. Acá, ¿qué es lo que vemos? El énfasis cae sobre la palabra contingente, es decir, que puede ser diferente. Yo creo que la Claude Mouffe nos dan una teoría que es una de las mejores que yo conozco acerca de la contingencia de los vínculos en política. Pero quiero leerles la misma oración de otra manera. Vincular es necesario. Cómo hacerlo es contingente. Si yo desplazo el énfasis de la palabra contingente a la palabra como, el sentido de la oración, el sentido de la cita de Lyotard cambia. Porque en la primera lectura, que se basa en la contingencia, lo que tenemos es los vínculos entre distintos grupos que se juntan para hacer una acción colectiva, son puramente contingentes. Si yo coloco el énfasis en el cómo, también defino la contingencia de la manera de articular, lo cual me indica de que hay más que una manera de articular. Pero en la reflexión de la Claude Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, ellos definen la manera de articular que han definido. Práctica articulatoria que modifica aquello que articula como la definición de la articulación en cuanto tal. La brillantez que tiene esta frase de Lyotard, al leerla con las cursivas sobre cómo hacerlo es contingente, es que nos abre un abanico de posibilidades de articulación que creo que es algo que se le pasó por alto a la Claude Mouffe. Y como ejemplo de esto, podríamos hablar de muchas cosas, pero como ejemplo de una manera no hegemónica en el sentido de la Claude Mouffe de articulación, son las coaliciones electorales. Cualquier coalición electoral implica sumar, implica articular, pero yo no puedo decir necesariamente de que una coalición para juntarse y ganar unas elecciones cualquiera modifique necesariamente la identidad de quienes participan en esa coalición. Uno puede decir, no señor, desde el momento que hay una relación hay una modificación, aunque sea mínima. Perfecto. Si eso es así, lo que tendríamos que introducir es un criterio ad hoc de cuánta cercanía y cuánta modificación es necesaria para que haya una modificación. Pero en las, solamente puedo dar ejemplos fundamentalmente de México, hay un partido prostituta sin ningún tipo de carga connotativa hacia las prostitutas, al contrario, la respeto, pero hay un partido prostituta en la política mexicana que se llama Partido Verde Ecologista de México, que no es verde, no es ecologista, fue expulsado de la Internacional Verde, propone la pena de muerte y está en contra de los matrimonios del mismo sexo. Entonces, como progre, no es progre, pero es un partido que se caracterizó por aliarse por todas las fórmulas ganadoras de los últimos 18 años en México. En los últimos 20, sí, 18 años en México, elecciones del 2000, 2006, 2012 y 2018 cambiaron de partido de acuerdo a la conveniencia. Como es un pequeño partido bisagra, ayuda a tener mayorías más cómodas a quien gane las elecciones, al menos mayorías parlamentarias, pero la identidad del partido no cambia de ser un partido corrupto y la identidad de sus socios no cambia de verlo como un partido puramente instrumental para ganar elecciones. Entonces, me quedo en este ejemplo para terminar esta primera parte porque es un ejemplo que nos permite ver una manera de articulación que no requiere el modelo hegemónico que proponen la Chloe Mouffe. Es una manera de juntar a gente que naturalmente no iría junta, pero sin necesariamente modificar su identidad. Si uno tuviera el tiempo, tendríamos que hablar de la lógica inmanente de la multitud en el caso de Hardy Negri. Tendríamos que hablar de las maneras de articulación que propone John Holloway en cómo cambiar al mundo sin tomar el poder y una serie de otras maneras incluyendo las cosas que discute John Bisley en su libro Post-Hegemonía. Dejo hasta acá para abrir la discusión. Muchas gracias Benjamín. Por supuesto vamos a abrir la discusión para que empiecen a hacer sus preguntas pero quiero partir también estableciendo una mirada respecto a las hegemonías pero ya tenemos una pregunta así que la verdad es que yo aquí más que nada soy moderador Hernán por favor haz la pregunta sin duda alguna forma abierta. Hernán ya no sé si se oye sí perfectamente ya bueno Benjamín muchas gracias por tu presentación tan sucinta sobre el concepto de hegemonía eso me parece que es muy interesante ¿no? es un esfuerzo valioso desde ese punto de vista pero me hubiera gustado que hubieras considerado también la otra lógica que participa yo creo de todo proceso de construcción de hegemonía es también la lógica de la diferencia me parece a mí que la Chloe Mouf no reducen la construcción de hegemonía a la lógica de construcción de equivalencia o la lógica equivalencial sino que en todo proceso ¿no es cierto? de construcción también hegemónica y equivalencial hay un ejercicio a su vez una contaminación de esta lógica diferencial o la lógica de diferencia entonces mi pregunta sería ¿cómo deja tu argumento la consideración de este segundo elemento que está presente en la teorización de la Chloe Mouf para justamente hacerse cargo de la idea de hegemonía porque creo que allí en realidad esta multiplicación de formas de política a las que tú te refieres también podría además otorgar más juegos ¿no? en este proceso me parece que hay formas de hegemonía también que se pueden construir sobre formas de combinación ¿no? relativas de estos dos de estos dos componentes de estos dos elementos tengo otra pregunta pero para no monopolizar dejo hasta ahí tienes razón la lógica de la diferencia interviene pero recordemos de dónde sacan ellos la idea de equivalencia es su forma de reescribir algunas nociones de Gramsci cuando Gramsci hablaba de la ideología no como falsa conciencia decida de que es un cemento que permite unir ladrillos entre sí la creación de un bloque histórico pero para que funcione ese cemento él dice una hegemonía y eso lo dice en la Chloe Muff en los últimos las últimas la última página y media que le dedican a Gramsci dicen claro tiene que tener valores y creencias compartidas del bloque histórico sin eso no funciona porque el nuevo príncipe tiene que ser una reforma intelectual y moral de la sociedad lo que yo quiero concentrarme acá es valores compartidos ¿qué significa valores compartidos? algo que modifica necesariamente tus creencias si tú modificas tus creencias es que dejas de ser lo que eras antes para convertirte en algo diferente y es cierto todos cambiamos en la mañana somos una persona en la tarde somos otra con la pareja somos algo con los amigos somos otra cosa no sé pero la idea para ellos es que la equivalencia corresponde a lo que en psicología se llama identidad supraordinada la identidad supraordinada es una identidad mayor más amplia que la identidad del in group no sé exactamente la traducción de la palabra al español que es todo lo opuesto a lo que es la lógica de la multitud que es un conjunto de singularidades que subsiste como singularidad en la esfera pública ellos dicen no a eso bueno no existía la multitud cuando escribieron pero ellos están en contra porque dicen con la multitud no se hace política a lo mejor tienen razón pero la equivalencia no es la única manera la equivalencia que produce la modificación identitaria no es la única manera de equivalencia pues vamos a lo de la diferencia es cierto que ellos hablan de la lógica de la equivalencia y la diferencia y es importante entender que usan el signo matemático de la equivalencia y no el de la igualdad porque ellos tienen como referente la distinción entre valor de uso y valor de cambio en Marx tú tienes qué es lo que permite el intercambio de las mercancías la equivalencia a nivel del valor de la mercancía pero valor de cambio tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla a nivel de valor de uso una bicicleta es inconmensurable como un vaso y es inconmensurable inconmensurable como una silla a nivel de valores son equivalentes entonces su diferencia nunca desaparece y ellos insisten una y otra vez que ninguna equivalencia puede agotar la diferencia si lo agotara sería el fin de la historia y precisamente como no lo agota es posible que la hegemonía se invente se reinvente se modifique continuamente pero si tú llegas a una sección del libro ellos hacen una distinción que después les costó creo que les costó caro por lo menos me da la impresión que les cuesta carísimo que es la distinción entre dos tipos de sujeto posición popular de sujeto y posición democrática de sujeto la posición democrática de sujeto la asocian con el capitalismo avanzado y la modernidad tardía que es la capacidad que tiene un sistema de ir incorporando elementos diferenciales sin colapsar por ejemplo el ejemplo que usaba la Claw es el primer ministro de la reina Victoria de Inglaterra en 1871 dio un discurso ante el parlamento que se llamó One Nation Tories de Israel y era del partido conservador era de los Tories y lo que él tenía miedo es que Inglaterra cada vez más se parecía a dos naciones por la exclusión de la clase obrera de la participación política y él favorece la incorporación de elementos urbanos masculinos al sistema electoral entonces no seamos Tories de One Nation no de Two Nations porque los Two Nations terminan en Francia es decir 1789 para la Claw eso es una una lógica de hegemonía transformista que es el sistema capaz de incorporar diferencialmente cosas que no necesariamente le gusta y eso da una idea de la fortaleza de un sistema a eso lo llaman posición de sujeto democrático a la segunda le llaman posición de sujeto popular y dice la posición de sujeto popular es típica de los países de la periferia es decir del tercer mundo que tienden a dividir el espacio del conflicto en dos grandes antagonistas no es que esa división elimine la diferencia pero para ellos eso todavía es demasiado Gramsci y es inaceptable para su teoría de la hegemonía lo curioso bueno perdón antes de decir lo curioso esto nos da una idea de que ellos necesitan que haya equivalencia para que haya hegemonía manontropo no pudo haber demasiada equivalencia porque si hay demasiada equivalencia se rigidiza el campo del conflicto la paradoja es que da vuelta la tortilla en su libro sobre el populismo porque dice que lo que caracteriza al populismo es precisamente la división del campo de conflicto en dos sistema y la plebs que reclama ser el único populus legítimo pero eso lo dejamos para después Hernán no sé si eso te responde tenías dos preguntas dijiste Hernán ahora sí pero había otra pregunta también no sé sí sí Hernán mira vamos a ir con Alberto Moreira y volvemos contigo a otra pregunta Alberto bienvenido muchas gracias por acompañarnos gracias Benjamín muy interesante muy precisa tu exposición yo tengo dos preguntas muy breves de tus tres problemas las tres formas que expones yo creo que el problema dos y el problema tres son solamente uno es decir es el problema de la ontologización de la hegemonía es decir tú dices que el problema dos es que la hegemonía acaba ontologizándose convirtiéndose en la única lógica de la política y el problema tres es que la hegemonía no tiene una afuera pero ¿no es este el mismo problema? esa es mi primera pregunta ¿no? o sea ¿dónde ves la diferencia entre esas dos esas afirmaciones? y la segunda pregunta es en algún momento te referiste a Althusser sin última instancia yo entiendo entiendo muy bien el sin última instancia pero ¿dónde ves tú el Althusserianismo residual o permanente prevaleciente en la clave a nivel de su proyecto el proyecto tiene las tres preocupaciones Althusser Althusser desde la publicación de contradicción y sobredeterminación él tenía como objetivo cuestionar la permanencia de Hegel en la segunda internacional y sorprendentemente en el pensamiento del partido comunista francés a finales de los 50's segundo él quería cuestionar el reduccionismo de clase y tercero quería cuestionar el determinismo económico de la segunda internacional esas tres cosas son las que quiere cuestionar la Chloe Mouffe entonces en ese sentido siguen siendo Althusserianos para mí hay otro Althusserianismo pero todavía no he terminado de redactar le estoy terminando un libro donde hay una crítica de esto donde veo de que lo único que él no abandonó nunca de 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 Althusser es algo que Althusser en sus memorias el porvenir es largo dice que le dijo un profesor del liceo y lo acompañó toda su vida le dijo tienes que escribir como si tus argumentos tuvieran la fuerza de un silogismo y cuando tú lees Althusser tú dices of course esto tiene que ser así está tan bien redactado es tan elegante tú lees a Laclau y su la belleza la coreografía conceptual que hay en sus textos es realmente envidiable entonces todo parece ser muy evidente pero eso es más bien anecdótico para mí la similitud que queda de Laclau con Althusser es su preocupación por estas tres cosas que la comparten los dos en cuanto a la pregunta si la dos y tres son iguales en parte sí si tú piensas Althusser quería reventar el concepto de totalidad hegeliana el determinismo económico pero no son la misma pregunta acerca del estatuto de la dialéctica todo depende de cómo la segunda internacional traduce a Hegel al materialismo histórico pero las dos requieren la misma explicación para poder ser destruidas el determinismo económico no es más que reemplazar tesis, antítesis y síntesis por fuerzas de relación versus versus relaciones de producción para producir un modelo más elevado y ambas requieren una totalidad fundante de lo diverso ¿dónde estaría la ligera diferencia? ¿dónde estaría la similitud? Política articulación y hegemonía son términos que van muy cercanos para la Chloe Moff el capítulo 3 donde desarrollan esto lo escribió no sé en qué porcentaje pero predominantemente lo escribió Ernesto no Chantal mientras que el último capítulo lo escribió predominantemente Chantal y no Ernesto ¿dónde vendría la diferencia? el énfasis que yo puse el paso de lo óntico a lo ontológico tenía que ver con la idea de que la política es el lugar de un juego llamado hegemonía donde vi que había un problema de necesidad que podíamos llamarlo ontología es en el concepto mismo de articulación ellos plantean una manera de articular que a mí me parece perfecta pero no es la única particularmente para nosotros que somos una generación que pudo leer a otros autores y sabemos que hay un principio de inmanencia yo no lo compro pero hay gente que sí y también sabemos de que hay es la lógica de la multitud creas o no creas en la inmanencia que sí rompe con esa manera de articular porque los muchos en cuanto a muchos en la esfera pública no es el desmadre es una forma de organización de hecho si tú lees sea a Negri o a Birno dicen el uno de la multitud también necesita un principio de unidad que yo no se lo compro que es el intelecto general pero siempre va a haber un principio de unidad pero ya no es un principio de unidad basada en una articulación que modifica aquello que lo articula es decir no se basa en Sussure ok muchas gracias Jaime Mauro espérate ¿quieres hacer una pregunta? no no es que te te lo pregunto ¿quieres hacer una pregunta? porque vendría Hernán y después tú Hernán ok Hernán la segunda pregunta entonces y luego Mauro brevemente tenía que ver con pero probablemente se anticipa un poco lo que quieres tú tratar en la segunda parte Benjamín entonces ahí podríamos tal vez tú decides ¿no es cierto? dejas pendiente ese elemento ¿no? y tiene que ver justamente con esto que tú detectas yo creo que bien adecuadamente ¿no es cierto? que es las posibles variaciones que hay en el texto del año 2005 ¿no? sobre el populismo de Ernesto ¿no? y el tratamiento que ahí él da a la construcción de o la nueva manera de comprender ¿no es cierto? esta construcción del espacio político ¿no? como este espacio dividido y qué implicancias tiene para la hegemonía entonces mi pregunta ahí tiene que ver con de qué de qué manera en ese texto justamente se resuelve esta cuestión a la que yo aludía previamente y que y que tú estarías no sé ya no del todo de acuerdo me queda clara tu respuesta pero de qué manera se incorporaría ¿no es cierto? el elemento allí de la diferencia en la en este segundo relato yo creo que lo que hay en Ernesto en este segundo relato en la construcción del sujeto popular es justamente una forma en la que el momento de la diferencia es mejor incorporado ¿no? entonces desde ese punto de vista en la construcción de esta hegemónica de este de este sujeto de este sujeto popular Ernesto siempre remarcó este este elemento de aquello que se construye conjunto que comprende digamos una nueva identidad pero que de otro lado también nunca significa una 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 sesión completa de la permanencia de las particularidades ¿no? cuando eso lo vemos en en tu segunda en tu precisión o la precisión que hiciste a la pregunta a mí me dejó más más satisfecho pero mi pregunta entonces ahora sería si es que tú vas a abordar ese segundo tema en la segunda presentación ¿tú crees que hay una superación de la teoría de la hegemonía y las problemáticas que tenía o que presentaba en su primera elaboración en el texto del año 2006 o es más bien otro otro desarrollo ¿no? Ernesto siempre fue un gato que caía parado y tenía muchas vidas el único lugar yo conozco que él hace una autocrítica es en una nota pie de página del capítulo 3 de Hegemonía y Estrategia Socialista donde dice uno de los dos autores de este libro solía creer ciertas cosas que ya no cree fin de la declaración pero nunca explica dónde cambia la posición por ejemplo que yo sepa que yo sepa porque ya no estoy leyendo muchas cosas recientes de la CLO que yo sepa nunca explicó por qué dice ahora que ya no hay problema con hablar de la posición popular de sujeto ahora significa 2005 o sea ¿qué es lo que permitió hacer ese viraje? yo puedo especular mi especulación es que escribiendo desde Inglaterra en un momento en que los movimientos sociales adquieren mucha fuerza no ha caído la Unión Soviética pero hay una fuerte crítica al marxismo realmente existente se impresionaron excesivamente por lo que sería la lógica de la diferencia es decir en la posición de sujeto democrático que es la expansión de la hegemonía existente eso es lo que me da la impresión que ocurrió y en parte es por el yo no diría olvido porque la CLO nunca habló de haberse olvidado de la economía pero simplemente no darle pelota el no olvidarse y no dar pelota son dos cosas diferentes pero el no dar pelota puede ser problemático para tematizar la injusticia por el caso no te puedo decir mucho más porque no voy a tocar podría tocarlo te puedo mandar un trabajo que está por salir solamente una crítica de la teoría del populismo de la CLO es un largo artículo que se publica el año que viene entonces si tú me mandas pides mi correo y me mandas un mensaje te lo envío el borrador algo de eso en todo caso Benjamín es lo que vamos a ver en la segunda parte pero antes estaba porque vamos a hablar justamente sobre la crítica a la teoría formalista del populismo de la CLO pero antes estaba Mauro que quería también hacer un aporte y ahí nos vamos a la segunda parte de tu exposición Mauro prefiero omitir porque lo que está señalando lo que comentó Hernán es muy similar a la pregunta que yo iba a hacer y está más bien referida a la razón populista entonces me abtengo ok ok la razón populista no voy a ver muchos detalles me voy a ver algunas cosas que me interesan nada más que es empecemos por el hecho de que la CLO existió como pensador del populismo desde 1977 él publicó en el 78 Política e Ideología en la Teoría Marxista donde había un ensayo largo sobre populismo que fue muy innovador en la época para aquellos que estudian populismo tienen que recordar que el referente previo era o leer a Germani del 62 o leer el libro editado por Gita Jonesco y por Ernst Gelder de 1969 que es una colección de escritos sobre populismo mucho más no había había más pero no mucho más cuando llega la CLO y produce esto es wow es un artículo 100% altuceriano y él agarra y sigue es altucer al pie de la letra pero una característica de la CLO es nunca simplemente repetir sino que repetir e innovar ¿qué es lo que hace él? es dice yo acepto de que a nivel del modo de producción lo determinante es la lucha de clases recuerden está escribiendo esto probablemente desde el 76 finales del 76 ya estaba escribiéndolo pero esto lo entrega imprenta por ahí de mediados o finales del 77 dice a nivel de modo y es todavía prevalencia del marxismo y él se autodefine como marxista a nivel del modo de producción está claro lo decisivo es la lucha de clases pero y acá presta Daltuser a nivel de la formación social lo que determina es otro tipo de relaciones y la CLO le llama pueblo versus bloque en el poder acá hay un hay una transformación sutil pero decisiva es sutil porque está pasando así había una posición nosotros versus ellos pero reemplaza la categoría clase por la categoría pueblo y el pueblo es masa la masa es multiclasista y eso es una innovación interesante porque él sabe que los descamisados de Perón no eran solamente trabajadores también habían algunos empleados públicos habían amas de casa habían estudiantes intelectuales entonces sabe que no puede reducir el fenómeno populista a un fenómeno de clase entonces modo de producción por supuesto lucha de clases con eso él palomea hace tic en que soy marxista viva el materialismo histórico pero en lo segundo usa una categoría que también que es de Althusser la diferencia entre el nivel de modo producción y formación social pero le agrega una explicación que es pueblo versus bloque en el poder dice a ese nivel es donde se ubica el populismo pero concluye su artículo y dice que lo que cuenta del populismo es solamente su manera de articular eso fue fue sumamente innovador porque es introducir una teoría de la articulación independientemente de los contenidos ahora claro Althusser era todavía la inspiración de Laclau y Laclau no estaba dispuesto a romper con el materialismo histórico él alega en ese mismo artículo que en última instancia la lucha popular está sobredeterminada por la lucha de clases decir eso permite decirle a sus lectores señoras señores sigo siendo marxista pero también le permite decir a sus lectores sigo siendo althusseriano porque esto es una manera alternativa de hablar de la última instancia la determinación de los fenómenos extraeconómicos por parte de la economía en última instancia lo que hay de interesante es el el paso del contenido a la forma que como ustedes podrán imaginarse para quienes están viviendo a mediados de los 70 si está viendo la inundación del pensamiento semiótico es Lacan leyendo a Freud desde el punto de vista de la lingüística estructural es Levi-Strauss leyendo los mitos por la lingüística y es Laclau bueno Barth poniendo el énfasis no el joven Barth sino que el Barth de finales de los 70 ya poniendo el énfasis en el nivel de la forma no en el nivel del contenido entonces la definición de populismo que da acá es un modo de articulación una articulación que tiene la peculiaridad de que es el el pueblo es central y la oposición entre pueblo y bloque no entre clase y clase es la oposición central entonces el pueblo es central y la oposición entre el pueblo y poder es central eso marca la diferencia del populismo fast forward 2005 donde Laclau publica razón populista quiero hacer un resumen bestialmente rápido de lo que dice Laclau básicamente es una teoría él dice que tiene dos es una teoría simple y después viene una compleja para los que lo han leído saben que las primeras 70-80 páginas son para explicar a distintas personas que han escrito sobre populismo o sobre más Freud pero luego habla de toda una larga sección de 150 páginas o 120 páginas sobre significantes vacíos para llegar a su teoría más compleja que es donde abandona los significantes vacíos y habla de significantes flotantes la diferencia entre uno y otro los lingüistas dicen que esto es falso esto es una invención de los psicoanalistas dicen no existen significantes vacíos porque un significante vacío es un significante sin un significado lo cual implica romper con con el concepto de signo de Sussure yo no estoy tan seguro no es simplemente la ausencia de un significado sino que es más bien la posibilidad de que cualquier significado pueda asociarse con ese significante es una pantalla de proyección de película punto pero creo que a pesar de lo que dice la cloaca hay una versión sencilla y una versión compleja que equivale al paso de significante vacío a significante flotante creo que básicamente hace la misma cosa en las dos secciones y para mí hay seis puntos que definen su teoría del populismo o sea para decirlo rápido eliminando el concepto de catacresis eliminando la noción del objeto pequeño del psicoanálisis etcétera dice uno la secuencia es esta uno la unidad mínima de análisis del populismo es la demanda la demanda puede entenderse como petición o como reclamo yo dice la clon la entiendo como reclamo dos hay dos tipos de posibilidades para la demanda una es que me la satisfagan otra que no me la satisfagan tres hay dos tipos de demanda que se pueden hacer a una demanda le llama demanda democrática que es una demanda que puede ser absorbida por el sistema por ejemplo lo que fue la incorporación de la clase obrera masculina urbana al sistema electoral británico a partir de la reforma electoral de 1871 no es que cambió gran cosa pero pasó de entre dos y medio y tres por ciento de personas con derecho a voto a algo así como seis o siete por ciento entonces sigue siendo una miseria pero es duplicar la población electoral y después fue creciendo entonces hay una demanda democrática que es la que puede ser satisfecha por el sistema y hay una demanda que llama social que es la que no es satisfecha por el sistema y es esa la que va a ser el germen del populismo para él cuatro ¿qué ocurre con las demandas insatisfechas? bueno la gente se junta discute y empieza a cristalizar estas demandas en símbolos comunes por ejemplo si me echaron del trabajo a malditos jefes que desgraciados que son a mí también me echaron el trabajo pero no es solamente por el maldito jefe que tienes sino que es por las necesidades de esta economía maldita de que perjudica a los de abajo como nosotros ahí ustedes tienen algo más allá de decir maldito jefe es algo en común algo en común que es hay algo en la racionalidad económica que hace que nosotros seamos prescindibles como la canción de los prisioneros quienes bailan solas como era no el baile de los que sobran alguien sobra dentro del sistema neoliberal esa idea de pensar de que estoy pateando piedras que es lo que dicen los prisioneros en su canción esa idea de patear piedras de sentir que soy el que sobra eso ya es el referente común para poder empezar a juntar simbólicamente a distintas demandas insatisfechas dice Laclau eso es lo que permite en otras palabras generar una creciente cadena de equivalencias cinco otro ejemplo chileno no son 30 pesos son 30 años eso es algo que tiene en común un montón de luchas cinco estas demandas insatisfechas pueden ser capitalizadas por un líder dice un líder que es capaz de interpelar a la masa de una manera efectiva y que funciona como el principio de unidad de un actor colectivo en la medida que el líder se convierte en el significante vacío de la unidad ¿qué significa el significante vacío de la unidad? él lo dice el líder él hace bueno sí dice pero en principio su argumento es el nombre del líder que es una idea que él saca de Lacan la diferencia entre el padre y el nombre del padre lo que importa es el nombre del padre la función simbólica porque el nombre del padre puede ser asumido por tu padrastro por tu tío por un amigo por tu padrino lo que sea entonces es el nombre del padre pero perdón el nombre del líder que funciona como significante vacío de la unidad los deslices que hace Laclau son inmediatos apenas dice eso usa solamente ejemplos de personas de carne y hueso para ilustrarlo entonces hay un desliz continuo entre el nombre y la persona yo creo que lo que él tenía presente era no solamente la persona sino que al general Perón creo que estuvo esto es una anécdota que él solía contar que cuando era joven fueron con no pongo mi mano al fuego a lo mejor contó la anécdota y él no fue parte yo entendí que fue parte pero a lo mejor me equivoco en los sesentas cuando estaba exiliado en Perón estaba exiliado finales de los sesenta estaba exiliado en España y una delegación fue a verlo y la delegación esta era la gente de izquierda las que después formaron los montoneros y lo que Perón les decía es muchachos el futuro del movimiento está en sus manos son ustedes los que tienen la renovación ustedes son la energía vital de este movimiento Delit siguiente comisión que viene la gente de la CGT de la Confederación Obrera que ustedes probablemente sepan que aparte de defender intereses populares tenía una serie de mafiosos entre ellos que arreglaban las cosas a balazos era la gente que apoyó a López Rega el brujo el Rasputín de la segunda esposa de Perón que le inspiraba meditación etcétera les decía señores sindicalistas ustedes son el corazón del partido porque tienen estos jóvenes cabeza caliente que creen que las cosas se cambian de un día para otro bueno hay lo que le está diciendo lo que quiere escuchar cada uno me da la impresión que esa anécdota es muy decidora acerca de esta idea del nombre del líder como el significante vacío de la unidad porque Perón tuvo una capacidad que poca gente tiene de verse a sí mismo como el único broker entre distintas facciones de un movimiento cosa que no es algo fácil si uno tiene una izquierda una derecha un centro una ultra izquierda ultra derecha un fascismo adentro y tú y solamente tú eres el que puede articularlo claro tiene que haber estado impresionado y supongo que esos recuerdos jugaban cuando él escribió la idea del líder como significante vacío de la unidad y sexto mi último punto recuerden esta es una simplificación brutal es que una vez que está constituido esa cadena de equivalencia en torno al nombre del líder y hay una lucha política la lucha política lo que busca hacer es reemplazar al sistema institucional para eso se necesita la previa existencia de alguna forma de crisis que muestra algunas rajaduras en la unidad del bloque existente para reemplazarlo por otro fin de la historia ya sé de que esto es un telegram un tweet perdón para actualizarlo ahora quiero leerles para mí esta es una teoría que a mí me fascina a nivel de lectura teórica pero me parece irrelevante como pensamiento político para mí es una teoría excesivamente formalista lamento usar palabras tan terminantes no me sirve para pensar política hay miles de personas que están convencidos de exactamente lo contrario y escriben continuamente acerca del populismo sobre esto quiero leerles dos citas una cita dice lo siguiente un movimiento no es populista porque su política o ideología presente contenidos reales identificables como populistas sino porque muestra una lógica particular de articulación de esos contenidos cualesquiera que sean esos contenidos vean bien acá la crítica que le hace McLuhan a la escuela a la teoría de la comunicación previa a él ni siquiera está hablando de 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 los frankfortianos adorno y jordheimer nos están diciendo de que hay un mensaje que todos estamos recibiendo ya no tenemos una capacidad crítica no lo que él está haciendo es reaccionando de la misma manera que reacciona la semiótica de los años sesenta y setenta lo que él dice que hasta ahora nos hemos ido mucho con el contenido que es lo que dicen los periódicos los noticieros pero lo que habría que ver dice McLuhan y eso lo hace tan brillante es habrá un impacto del medio en cuanto medio será que la radio o la televisión modificaron cosas solamente como medios al margen de su contenido y los que ustedes creo que ustedes son varios de escuelas de comunicación y saben que el ejemplo que usa McLuhan es el del foco de luz cuando se inventó el foco de luz se modificó la relación entre la gente y su entorno porque ya no había que organizar la vida cotidiana en función a las horas del sol como solía ser en el campo y en muchas partes todavía es te despiertas con las gallinas y te vas a dormir con las gallinas para él el foco era un medio sin contenido el ejemplo era brillante y es parte de un zeitgeist es la época que estaba pensando eso Laclau está recuperando eso pensando en la forma más que el contenido un movimiento no es populista porque su político e ideología presenta contenidos reales identificables como populistas sino porque muestra una lógica particular de articulación de esos contenidos cualesquiera que sean esos contenidos segunda cita estos dos están en un libro editado por Francisco Panizza que se llama el populismo como espejo de la democracia y fue un artículo que Laclau escribió al mismo tiempo que su libro y se publicaron los dos libros con unos tres, cuatro meses de diferencia segunda cita el concepto de populismo que propongo es estrictamente formal pues todos sus rasgos definitorios están relacionados exclusivamente el énfasis es mío no está en el texto exclusivamente con un modo específico de articulación dos puntos la prevalencia del equivalente sobre la lógica diferencial independientemente de los contenidos reales que articulan las dos definiciones nos hablan de un formalismo ahora ustedes dirán so what no hay una sola teoría política que no sea formalista es parte de nuestro trabajo formalizamos pero hay una diferencia entre la formalización y el formalismo dejemos de lado los formalistas rusos que eran gente muy muy inteligente formalismo quiero referirme por formalismo a ciertos problemas que aparecen en la teoría y el problema crucial es el déficit normativo de la teoría de la del populismo de Laclau porque si yo el concepto de populismo que propongo es estrictamente formal pues todos sus rasgos definitorios están relacionados exclusivamente con un modo específico de articulación independientemente de los contenidos que se que se articulen entonces si eso es así esto es brillante porque me produce una teoría universal del populismo el populismo como una forma wow me permite estudiar a Mateo Salvini en Italia y me permite estudiar a Evo Morales pero cuál es el problema que es lo que no me permite hacer establecer por qué me voy con Hugo Chávez y no con Jair Bolsonaro en otras palabras lo que no nos está ofreciendo Laclau es una manera de diferenciar entre cadenas de equivalencias y segundo cómo optar entre distintas cadenas de equivalencia es un problema que no es menor una teoría como la perdón pueden llamarle otra cosa ustedes pero el texto que está contenido en el manifiesto del partido comunista es una reflexión sobre la sociedad burguesa a mediados del siglo 19 pero también es un llamado a la acción y dice muy claramente de qué lado estás estás del lado de la emancipación si yo leo a un autor como Ranciere después de tratar de aprender el montón de términos griegos que usa cada rato lo que yo encuentro es que hay una apuesta por la emancipación entendido la lógica igualitaria pero cuando yo leo a Laclau no tengo ni una manera de preferir a un populismo de la inclusión de un populismo de la exclusión una política incluyente y una política excluyente es ahí donde veo que tiene el mismo problema que encontró McLuhan McLuhan es uno de mis héroes yo lo admiro lo quiero y todo pero entre las críticas que se le hicieron a McLuhan es tú estás pensando está bien piensa el impacto que tiene el medio independientemente del contenido pero lo que te estás olvidando es de que el medio no es neutral hay un problema de la posibilidad de la neutralidad del medio y uno de los ejemplos que algunos críticos han usado es Goebbels el ministro de propaganda de Hitler que fue uno de los primeros en descubrir la brillantez de los medios de comunicación de masa para generar uno la consolidación del poder nazi y dos preparar al país para un esfuerzo de guerra entonces lo usó manipulando el cine manipulando los noticieros y manipulando los programas de radio entonces ahí claro el medio es el mensaje pero el medio es el mensaje no te debe hacer olvidar de quién es el mensajero entonces creo que Laclau está repitiendo el mismo problema de el mismo problema de McLuhan que si ustedes me permiten también está repitiendo el mismo problema de Sousur Sousur en el libro entre paréntesis él nunca escribió el libro de lingüística general sino que son las notas de sus alumnos entonces quién sabe qué es lo que hubiese escrito él pero si me baso en eso porque tiene el nombre Sousur adelante es lo que decía es que él creía en una lingüística de la lengua pero no una lingüística del habla porque la lengua era la institución el habla era simplemente los actos individuales de modificación del de de la institución previa que era la lengua perdón el lenguaje a ver la lengua sí porque el lenguaje es la totalidad de parol y lang discurso y lengua el problema con eso es de que haces un análisis puramente institucional que te pide pensar la vida política no puedes pensar el sujeto ahí creo que hay un problema del primer estructuralismo sobre el sujeto tal vez por tomarse demasiado en serio Sousur les quiero leer una cita de uno de los alumnos más avanzados más destacados de la club que se llama es un griego Yanni Stavrakakis Stavrakakis tiene una producción asquerosamente envidiable porque publica a cada rato no sé cómo lo hace pero está siempre publicando y publica en buenos lugares tiene un artículo Stavrakakis nunca abandonó la familia esexiana él fue fue formado en esa escuela él se pegó a la teta de que fue uno de los Rómulo y Remo de Essex y nunca se despegó de la teta pero es un tipo que tiene algo de pensamiento propio este es un artículo de hace unos 10 12 años y quiero citar es un artículo que él escribe sobre el papel el populismo de la iglesia ortodoxa griega y analiza el caso de un de un arzobispo me salto los detalles escuchen esta cita dice esto es una traducción al español está en inglés el original en una revista llamada The Journal of Political Ideologies Ideologies dice está hablando de la clove está hablando del populismo de la articulación del pueblo y luego se da cuenta de que tiene un problema y dice comillas tal vez debamos distinguir el populismo no solo de acuerdo con su estructura discursiva sino también en términos de intensidad y una serie de otras cosas que con lo que intensidad pasión bla 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 quiero que subrayen la palabra no solo tal vez debamos distinguir el populismo no solo de acuerdo con su estructura discursiva ¿por qué me parece me causa ruido el no solo? porque la clove aprendió muchísimo de de Foucault de hecho su teoría del sujeto en hegemonía estrategia socialista está sacada de Foucault que pasa por manos de algunos semiólogos posición de sujeto lugar de enunciación después que habla del sujeto de la falta cuando se volvió más psicoanalítico que estructuralista pero la única crítica que él hace a Foucault es una crítica fuertísima Foucault ustedes recordarán que cuando él escribió vigilar y castigar él hablaba de lo discursivo y lo extra discursivo Deleuze en su libro llamado Foucault el capítulo que él le dedica a ese libro de Foucault dice Foucault definía lo discursivo como por ejemplo los códigos penales y describía a lo extra discursivo como el encarcelamiento la Chloe Mouffe explícitamente en una nota de pie de página perdón no me acuerdo si en una nota o en el texto mismo de hegemonía dicen acá es donde nosotros rompemos con Foucault porque para nosotros no es que es lo extra discursivo no hay punto entonces claro eso les acusó cuando Nikos Mousselis hizo sus reseñas un marxista griego británico hizo su reseña dijo esta es una teoría idealista de la hegemonía dice ¿cómo puede ser que no haya lo extra discursivo? no hay la miseria yo no me golpeo en la calle y la Chloe Mouffe le contestaron no nos malentienda nosotros no decimos de que no existan los objetos el dolor o las luchas solamente decimos que es imposible asimilarlos al margen de una estructura productora de sentido y de hecho ahí introduce una distinción problemática pero les permite salir del paso la distinción entre el ser y el existir dicen para nosotros la teoría del discurso habla del ser de los objetos como los inteligimos no habla de su existencia no nega su existencia pero qué problema le causa ahora escuchen otra vez hasta ahora acá que tal vez debamos distinguir el populismo no sólo de acuerdo con su estructura discursiva la Chloe Mouffe dijeron donde ellos rompen con Foucault es que no aceptan la distinción entre lo discursivo y lo extra discursivo no hay una fuera claro no lo están no están diciendo algo no están inventando la rueda están adaptando una frase del artículo más famoso que publicó Derrida que se llama estructura signo y juego en el discurso de las ciencias humanas cuando habla de que finalmente todo se volvió discurso en el momento en que descubrimos que no hay significado trascendental en términos nichianos Dios ha muerto y en el momento que Dios ha muerto todos los valores son intramundanos para la Chloe Mouffe no hay significado trascendental significa que no hay una fuera del discurso o el afuera del discurso son otros discursos fíjese que es curioso esa frase llevó a un brillante alumno suizo a hacer su tesis doctoral con Ernesto era un lumaniano Urs Stahili ahora es profesor de alguna universidad alemana y le llevó a hacerlo porque él dijo al leer esa frase de hegemonía yo dije ups eso es exactamente lo que dice Luman con la distinción entre sistema y entorno donde el entorno de un sistema no es más que otro conjunto de sistemas entonces le encantó ver eso porque podía pensar una pan discursividad pero qué hacemos con esta frase de qué es lo que hacemos con esta frase de Stavrakakis tal vez debamos distinguir el populismo no sólo de acuerdo con su estructura discursiva sino que también en términos de intensidad pasión etcétera el no sólo lo que pone en cuestión es el estatuto de la epistemología que usa la Chloe Mouffe en una entrevista que le hacen a Mouffe hace como tres cuatro años ella se da cuenta que hay un problema con la teoría de del populismo de la Chloe que es excesivamente formal aunque no lo dice en esos términos esto está recogido por Jean-Marie Colpani en este artículo que les dije que está por salir y ya la pueden encontrar en la página de Political Theory donde dice que lo que ella propone es la única manera que tenemos para diferenciar los proyectos populistas es que tenemos que introducir valores de izquierda para resolver el problema de cómo elegir una opción u otra la respuesta que le da Colpani es no se da cuenta que eso significa de que entra en contradicción con su teoría del discurso la cual usted nunca renegó tercer ejemplo bueno da igual iba a hablar del trabajo de un argentino llamado Enrique Perusotti que tiene un artículo en un libro sobre populismo que publicó Routledge el año antepasado donde también se refiere al déficit normativo ahora déficit normativo me refiero a la posibilidad de establecer algo más allá de un lenguaje puramente formal es decir qué es lo que te permite decir a ti que estás por un populismo de la inclusión y no con un delirante como Trump o un delirante como Bolsonaro si me permiten sintetizar esta crítica de la manera más brutal posible diría de que se trata de que Laclau quiere tener dos proposiciones que son absolutamente verdaderas pero que no pueden ser verdaderas simultáneamente primera proposición el populismo se define como un modo de articulación independientemente de su contenido segunda proposición la inclusión es preferible a la exclusión las dos son verdaderas y Laclau yo les garantizo que él prefería la inclusión y estaba en contra de los Bolsonaro Salvini y todos estos mequetrefe de este mundo pero no puede usar su propia teoría para justificar sus opciones políticas Laclau cuando uno lo presionaba con estas cosas decía bueno pero por supuesto cada uno tiene preferencias porque no sé porque le ofende ver la pobreza en la calle o porque fue educado así yo le decía sí pero no tendrías que decir algo en tu trabajo a respeto de por qué no es una pregunta metafísica y ahí quedó pero veo que por lo menos les muestro tres personas cuatro personas que han planteado algo parecido uno es Tabrakakis tal vez debamos distinguir al populismo no sólo de acuerdo con su estructura discursiva dos Kolpani que cita a Muff diciendo que hay que usar valores de izquierda para poder optar por Podemos y no por Vox por ejemplo tres Perusotti que dice que hay un déficit normativo todo este argumento se resume como les decía en la proposición de populismo igual modo de articulación dos preferimos la inclusión hay algo que falta para mediar esas dos cosas me queda tiempo para cerrar por supuesto son dos cositas muy pequeñas por favor leer citas les decía que al final del libro de hegemonía hay un acercamiento entre hegemonía y política a tal punto que la política es un lugar de un juego llamado hegemonía entonces para mí ahí hegemonía se acerca es intercambiable básicamente es un equivalente pero no idéntico de política lo mismo ocurre con populismo van tres citas la primera es de cuatro citas la primera es de este artículo del libro de panice y las otras tres son de la razón populista primera cita si el populismo consiste en postular una alternativa radical dentro del espacio comunitario una elección en la encrucijada que determinará el futuro de una sociedad dada no sería entonces un sinónimo de la política la respuesta solo puede ser afirmativa esto es lo que nos dice no hay que ser un genio para concluir que hegemonía perdón el populismo es sinónimo de la política saltemos al libro del 2005 cita de la página 91 de la edición en español el populismo es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal no está hablando de política él habla de la política como una ontología una construcción ontológica si ustedes leen a Ranciere Ranciere dice que declara ser alérgico a la ontología y él trata de fundar una teoría de la política que caiga fuera de la ontología a través de un nominalismo dice tercera cita página 195 no existe ninguna intervención política que no sea hasta cierto punto populista entonces la pregunta que hay que hacerse es no es si un movimiento es populista o no es cuán populista es un movimiento lo cual crea el problema de la intensidad nadie puede medir cuán populista si mi hija me dice papá me quieres si te quiero mucho cuánto es mucho es así no así así es imposible el amor no se cuantifica y tampoco el odio última cita la razón populista página 279 la razón populista en la medida en que es la lógica misma de construcción del pueblo equivale a la razón política tut kur es decir la razón populista es la razón política con lo cual tenemos que populismo igual política y como he escrito en otra parte no veo por qué tenemos que inflar tener dos conceptos para designar el mismo fenómeno porque no nos quedamos con uno hablemos de populismo hablemos de política pero la cosa se complejiza dado que en el libro hegemonía la equivalencia es entre hegemonía y política entonces tenemos que hegemonía equivalente a política equivalente a populismo todo parece ser intercambiable último problema el problema de la democracia que es esto es un punto que creo que la mejor persona que lo ha tratado es una profesora de Colombia una italiana llamada Nadia Urbinati y Urbinati bueno la frase de es una frase que a mí siempre me causó problema que el populismo trata se trata de lo que se trata del populismo es de construir una plebs que sea el único populus legítimo esto es una distinción que mucha gente lo asocia con Ranciere que dice que el demos es por un lado el nombre de una parte de la comunidad pero también es el nombre de la comunidad el demos ateniense y el demos como una parte que es diferente a la oligarquía y a la aristocracia pero él la saca del derecho romano donde plebs es una parte el nombre mismo ya indica son los de abajo the underclass construye una plebs como el único populus legítimo a mí lo que me causó ruido es que tenga que ser el populus legítimo y me encantó ver este artículo de Ordinati que es del 2019 donde dice la política siempre como es italiana usa latín se basa la política representativa se basa en la pars pro toto una parte que quiere identificarse con el todo y la clou lo dice que es a través de la catacresis que es un elemento literal que es reemplazado por un elemento figurativo él dice de que el populismo presenta su plebs como si fuera el único populus legítimo pero Urbinati dice bueno la representación se basa en que una parte representa al todo pero si yo agrego que la plebs es el único la única parte buena significa que por definición todas las otras partes son malas y eso lo que hace es me rompe el sistema de representación y me rompe la democracia representativa entonces uno puede yo podría si yo me llamara Ernesto podría decir si Nadia pero no tengo por qué basarme en tu definición de democracia o en la del EFOR cierto pero ya ustedes notarán que hay una preocupación cuando yo digo de que yo soy bueno y todos los demás son malos ¿qué pasa si yo llego a tener el control del ejército las fuerzas policiales recursos extraordinarios del Estado qué va a pasar con mis opositores o sea las uñas seguirán donde tienen que estar los testículos serán tocados por quienes deben tocarlos y solamente por quienes deben tocarlos o habrá la intervención de otra gente ahora uno puede decir a pesar de todo de que Laclau no cree en Lefort cosa que no creo porque Lefort tiene una fuerte presencia en hegemonía básicamente porque Santal Mouf decidió tomar un curso con Lefort en el año lectivo 83 82 83 83 83 84 y ella sabe bastante de Lefort 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 es famoso por muchas cosas pero una clave es cuando él dice que el espacio del poder es un lugar vacío mal interpretado porque piensan que eso significa que el poder en la democracia es un vacío de poder hay vacío de poder en la democracia y lo único que quiere decir es que a diferencia de la teología medieval el poder no está encarnado en un cuerpo el poder es puramente simbólico entonces yo puedo matar al rey pero eso no significa que mataste al poder sino que el poder circula y la manera como lo ilustra es que cada quien quien quiera que ocupe el lugar del poder termina su mandato y tiene que salirse porque dice que puede haber personas grupos partidos y clases poderosas pero ninguna de ellas puede encarnar el poder el problema para mí en que el populismo plantea una plebs que es la única es el único populus legítimo es que nosotros tenemos aquí una manera indirecta de introducir el principio de encarnación es decir si mi plebs es la única buena una vez que ocupa el lugar del poder ¿por qué tiene que vaciarlo? no tiene la menor no tiene ni el incentivo para vaciarlo ni tiene ningún motivo de principios o de concepto para vaciarlo porque ya hemos definido que el populismo plantea a una plebs que es el único populus legítimo si el populus legítimo ya ganó se acabó también podría decir Ernesto que me vale el effort y yo tengo otra democracia pero para eso tiene que decir cuál sería esa otra democracia y él solamente no tengo la cita acá para decirles hasta donde yo recuerdo hay un solo lugar en la razón populista pero pudo equivocarme donde él habla de que la democracia puede ser mucho mejor que la democracia liberal el único problema es que nunca dice en qué consistiría esa democracia pero las indicaciones que nos entrega en este último punto para mí son problemáticas porque o rompe con la democracia como representación que tiene todo su derecho de decir de hacerlo hay que buscar democracias participativas o rompe con la idea de que el poder nos encarna que son dos problemas que la club falleció entonces no puede resolverlos pero por lo menos sus seguidores deberían resolver y con eso llego al final gracias muchas gracias Benjamín la verdad es que bueno hay preguntas en todo caso pero no quiero dejar pasar un elemento que me parece sustancial y que tiene que ver con algo que está ocurriendo en nuestro país desde el estallido social en adelante ¿cómo puedes observar tú la dinámica que ocurrió en el estallido social donde en definitiva en el plebiscito que se desarrolló post revuelta propiamente tal el 80% establece la idea de cambiar la constitución de Pinochet luego reformulada por Ricardo Lago en democracia ya sin embargo ese 80% no está conformado por una sola ideología por así decirlo o no está conformado por una sola forma de estructurar pensamiento hay gente evidentemente de centro derecha de una derecha democrática claramente ese otro 20% que votó por el mantener digamos la constitución de Pinochet es una derecha golpista pero estoy pensando en ese otro 80% que hoy día justamente se constituye en una convención constituyente que que es tremendamente cuestionada y que además se faranduliza se espectaculariza desde los medios y desde una concepción de la derecha que es lo que un poco está pasando hoy día en Chile y establece un cierto cuestionamiento a lo que ocurrió ¿cómo cómo ves tú ese fenómeno? no sé si estás al tanto de todo lo que ha pasado acá en nuestro país pero sería interesante ver cómo cómo tú puedes relacionar lo que nos acabas de presentar respecto a ese fenómeno tenemos preguntas también de YouTube y tenemos ahí a Alberto Moreira también que tiene una pregunta así que Mauro también vas a estar tú no te preocupes vas vas Benjamín tu pregunta creo que no cabe dentro de lo que estoy diciendo pero lo que diría es la definición de la derecha es que va a cuestionar siempre a cualquier cosa que no sea la derecha es lo que está haciendo de manera cada vez más clara la derecha estadounidense a partir del partido republicano tenemos la famosa frase del que fue John Bonner el jefe de la Cámara de Diputados que en el año 2010 dijo nuestra función va a ser bloquear toda la agenda de de Obama lo que sea todo lo vamos a bloquear yo pienso que eso es lo que la derecha chilena piensa con una gran diferencia que en 1988 hubo un 43% de compatriotas de ustedes que dijo mi general lo está haciendo bastante bien y querríamos que continúe otros no sé si eran 7, 8, 9 años y hubo otro 52% que dijo no queremos que se vaya y se las arreglaron para sobrevivir con un 43-52 y eso no cambió radicalmente se mantuvo la derecha tuvo un peso bastante grande a lo largo de esta larguísima interminable transición neoliberal que han tenido ustedes lo que me llama la atención es la proporción ahora es 20-80 y ese 20-80 podría decir mi país cambió mi única duda es que participó solamente el 40% de los electores entonces no tengo claridad de si la derecha se dio por perdida de antemano porque incluso son brillantes los de la derecha son brillantes esto de introducir una cláusula que diga que ninguno de los artículos puede pasar a menos que tenga 66% de los votos de los convencionales constituyentes era para garantizar que aunque sacaron un mísero 33% tenían poder de veto no les dio ni para eso entonces yo sospecho que los decibeles de críticas críticas a la igualdad étnica críticas a las demandas de a un candidato que tiene 35 años todo este tipo de cosas se van a agudizar en lo que viene ahora pensar de que haya divisiones dentro del bloque del 80% es inevitable hay divisiones en mi barrio yo no me llevo bien yo soy yo soy uno de los dirigentes de mi asociación de vecinos y no hay gente con las cuales hay que pelearse continuamente y son muchos de derecha otros más de izquierda que yo etcétera entonces no me preocupa particularmente al contrario creo que es lo que está ocurriendo en Chile ha sido extraordinario porque hace una mezcla permítanme citar nuevamente a Rancière Rancière tuvo una cita de que yo nunca entendía al principio y luego me di cuenta que era la brillanteza en dos patas él dijo los revolucionarios siempre inventaron un pueblo antes de inventarse un futuro esa fue la base para un artículo mío que se llamó las insurgencias no tienen un plan son su propio plan que era una manera de refutar aquellos que decían primero haces el programa y después vas a buscar adeptos los chilenos no hicieron eso inventaron un pueblo a través del al calor de la lucha con una consigna miserable de no son 30 pesos son 30 años y distintas fuerzas con distintas ideas convergieron y crearon una realidad política fueron un evento crearon una realidad política extraordinaria que es después de décadas de transición se aprobó por fin no hacer un retoque a la constitución sino que refundarla y yo espero que una de las primeras cosas en irse es lo que tiene Chile que es el único país del planeta que es suficientemente repugnante para tenerlo que es la propiedad privada del agua no de la distribución del agua sino que el recurso llamado agua espero que esto desaparezca de la próxima constitución lo que me da miedo como siempre da miedo es que la brillantez de lo que ocurrió se construye un pueblo se pasa del pueblo a lo que es crear institución en el momento de la creación de las instituciones vengan cosas que no funcionen demasiado bien o que hagan una constitución excesivamente detallista y larga como hicieron los brasileros en los años 80 o que hagan una constitución que busque de ser re buena onda con todos pero que sea inoperante pero eso es algo de que hay que aceptar que así es la vida Muchas gracias Benjamín Alberto Moreiras por favor Bueno, muchas gracias de nuevo Benjamín una exposición muy estimulante e interesante y otra vez dos preguntas una porque me parece que es muy relevante para el entendimiento de la hegemonía si te apetece o sea no sé si lo recuerdas bien en competición si podrías comentar la diferencia entre la función del líder en la Clau y Move perdón el líder del líder en la Clau y Move y la función del Partido Comunista del Príncipe Moderno en Gramsci si recuerdas que Gramsci insiste sobre todo en el cuaderno 13 pero en otros lugares también que no hay posibilidad de que el líder sea un individuo sino que el líder solo puede ser orgánico y el único líder orgánico posible es el Partido Comunista esto es Gramsci en el año 32-33 ¿qué ha cambiado? ¿es la concepción de Ernesto y Chantal una regresión con respecto de la posición de Gramsci? en fin comentar ese tema la otra cuestión es que yo no estoy me pareció muy brillante tu crítica del formalismo pero yo no estoy tan seguro de que la noción de exclusión e inclusión no sea capaz de dar cuenta de la diferencia entre izquierda y derecha es decir por ejemplo Stavrakakis dice que las condiciones mínimas del populismo son dos una que haya antagonismo y la segunda que el principio sea un principio de inclusión radical es decir que no haya exclusiones a priori entonces esa insistencia en la inclusión total es la que para Stavrakakis diferencia entre el populismo de izquierda y el populismo de derechas claro el problema es que en ese sentido podríamos pensar que las condiciones mínimas del populismo se contradicen es decir si la inclusión es total entonces no hay antagonismo posible es decir el antagonismo tiene que ser incluido excepto si el antagonismo es contra el principio de exclusión es decir si el antagonismo se concibe como principio de exclusión entonces el principio de inclusión es capaz de garantizar diferencia entre populismo de izquierda y populismo de derechas pero a ver si te entendí correctamente que el argumento de Stavrakakis es que para que haya populismo tiene que haber una distinción tiene que haber dos cosas que ocurran simultáneamente la presencia del antagonismo y la inclusión radical no la voluntad de inclusión la inclusión radical es lo que diferencia de izquierda de derecha o sea para que haya populismo dos condiciones antagonismo e inclusión e inclusión ok y para que haya populismo de izquierda inclusión total ok entonces permíteme ser ser el nerd para hacerte preguntas tipo nerd es ¿cómo mido yo lo que es la inclusión radical de una inclusión que sea reformista o una inclusión que no sea radical ¿cuál es el criterio que propone Stavrakakis para establecer lo radical? primera pregunta una cadena de equivalencias infinita sin límite a priori eso ya sabemos que no podemos aceptar porque no habría una fuera significa que todos están incluidos excepto si la fuera es el principio de exclusión solamente los que los que piensan mal de la igualdad serían los que excluiríamos ¿es correcto? exacto una cadena de equivalencias prácticamente infinita no es política es crear un mundo feliz un mundo feliz donde abrió un barrio donde mandamos a todos los infelices me parece que no es un pensamiento político es una lógica de gimnasia conceptual que está haciendo Stavrakakis ahora tú dices que lo que marca la diferencia entre populismo de izquierda y populismo de derecha es la inclusión radical ¿es correcto eso? sí exacto eso ya no es Laclau porque Laclau dijo que es independientemente de los contenidos reales que se articulen entonces no hay contenidos lo que importa es la forma pueblo el papel del líder la forma pueblo son todos no deben ser los blancos por ejemplo no pero es el concepto de la distinción entre plebs y populus todos es populus que incluye blancos y negros plebs es solamente los que dicen black lives matter y quieren la igualdad son dos cosas diferentes ahora el problema no es cuando tú dices black lives matter es cuando tú dices que black lives matter y nada de lo demás importa ese es el momento que tú pasas al fascismo o al estalinismo que son dos variantes de esto entonces yo no estoy muy convencido de esta respuesta de Stavrakakis creo que sigue pensando en los términos de hace 10-15 años de que sabe que hay un problema con el formalismo y está buscando criterios ad hoc para mejorarlos si tú te fijas la cita que yo la referencia que yo hice de la cita que hace Colpani a Muf es eso ella dice la única manera de hablar de inclusión para diferenciar los populismos es agregar valores de izquierda pero Colpani se da cuenta que si hay que agregar valores de izquierda significa que no es una teoría discursiva yo pienso que Stavrakakis está haciendo una crítica de la teoría de la cloud la está haciendo está entrando en post hegemonía en cambio estos que hablan de los valores de izquierda no esa es la diferencia yo creo que Stavrakakis para mí Stavrakakis es uno de los más inteligentes de los alumnos que tuvo la cloud pero Stavrakakis es como la cloud de 1977 que se siente incómodo con Althusser pero no sabe cómo abandonarlo y yo creo que Stavrakakis se siente incómodo con la teoría del discurso de la cloud pero no se atreve a romper por completo a salir es como que hay algo que es como matar al padre si es que has tenido padre como yo solamente tuve un padre biológico al cual amé profundamente esto de matar a los padres intelectuales pan de cada día ahora tu primera pregunta era la distinción entre el papel que le da Laclau al líder y la diferencia con Gramsci que decía que el modo príncipe tiene que ser un partido específicamente el partido comunista yo no sé si es un regreso tampoco me vuelve me vuelve feliz saber que hay un sujeto predeterminado para liderar una hegemonía porque para poder decir que tiene que ser el partido comunista tengo que haber dado por sentado de que yo conozco el sentido de la historia y que la historia tiene que desembocar en un modelo socialista que destruya la propiedad privada entonces estoy moviéndome todavía a un nivel conceptual con el miedo de escapar porque no puedo decir de que es un partido socialista si me ofrece mejores programas o mejores opciones tal vez Cadway en Chile hubiese sido el mejor candidato digo al margen de las acusaciones antisemita puede que tuviera más experiencia mejores equipos de trabajo pero hay mucha gente parte de mi familia sigue viviendo en Chile mis hermanos casi todos votaron por Boric y me dijeron un solo motivo me dicen tenemos problemas en los comunistas que siguen siendo comunistas y para ellos la tribu es primero o sea es la familia entonces si es preocupante eso ahora que sea avance o retroceso yo no lo sé yo no le acepto esto a Laclau de que él habla del nombre del líder te puedo dar citas donde él empieza hablando del nombre del líder y después dice una persona el soberano entonces no sabría si es mejor o peor ahora lo que querría es agregar un nuevo elemento que es cuando hablamos del pueblo en los términos de Laclau él habla de plebs y populus cuando Ranciere habla de esto habla del demos y Ranciere está con toda claridad dice es demos y no etnos en el momento que la política es de etnos ya abandonamos la política y estamos en alguna otra cosa pero tal vez deberíamos pensar otra variante de pueblo que es el pueblo de resentimiento y es lo que se me está ocurriendo usando la palabra francesa resentiment que es el pueblo de los resentidos que busca la salvación pero no busca la salvación de todos y es romper con el principio universalista de la ilustración de que emancipación igual salvación de todos igualdad es la igualdad de todos pienso por ejemplo en los votantes de Trump la igualdad existe pero para nosotros que somos los blancos que estamos en vías de desaparición eso para mí es el pueblo de resentimiento es un pueblo que confunde la emancipación con la salvación la salvación a exclusión de otros grupos pero no te puedo agregar más de decir qué es mejor líder o partido lo siento no no está muy bien ok a ver una pregunta para no acaparar también todos nosotros acá en el zoom en youtube está Angélica Hernández Moreno que en realidad es una pregunta muy breve ella está formulando una propuesta que pretende rearticular el campesinado y modificar en parte las relaciones de poder actual observando a los campesinos como privados que pueden aportar enfrentar la crisis de cambio climático e inseguridad alimentaria que nos amenaza hoy en realidad Benjamín pide básicamente que le sugieras algún texto que analice experiencias de cambio en las relaciones de poder entre grupos eso es básicamente la pregunta de Angélica Hernández Moreno la primera no se me ocurre lo que pasa es que es un tema muy recurrente en sociología urbana en la sociología rural y en también en teoría del poder pero así de inmediato disculpas no se me viene a la mente algo específico para esto perdón no no te preocupes vamos a estar entonces atentos en todo caso si algún minuto se ocurre a través de Mauro puede darnos el dato para tratar de hacérselo llegar a ella y ya que menciono Mauro Mauro tu pregunta y después viene Hernán Cuevas bueno agradecer la conferencia de Benjamín el diálogo me parece que la operación analítica el trabajo digamos sutil sobre todo el constructo argumental de la CLO extraordinariamente contundente yo te he venido siguiendo Benjamín en tus publicaciones conozco esta crítica aunque voy a decir una cuestión muy glotona obesa casi de carnicera al mismo tiempo y queda la impresión y me tendrás que excusar de un la CLO que es muy eludible que es muy reciclable o desechable por la portentosa lectura que tú has instalado digamos mi tema tiene que ver con algo muy de atmósfera qué tipo de pluralismo hermenéutico qué tipo de posibilidad interpretativa tú derigas en un post la CLO por llamarlo de alguna manera o en un eventual postgranchismo sin el ánimo tampoco Benjamín de querer restituir ningún tipo de exégesis respecto a la teoría hegemónica de la CLO y MUF ya no sé de última pensada después de escucharte en esta intervención tan contundente MUF permanentemente le insiste a Jorge Alemán que la idea de establecer cadenas de equivalencia en Inglaterra cuando entró Thatcher era precisamente para generar grupos compactos articulaciones equivalenciales con los obreros los antirraciales los feministas etcétera se rompe parcialmente tenuemente con la estacionalidad focal de lo político un mes los portuarios otro mes el movimiento gay otro mes los antirracial etcétera se genera un campo de metáfora articulatoria en definitiva eso último que estoy diciendo de manera muy pública muy glotona insisto te hace sentido lo reivindicaría ya que hablamos de lo significante anteriormente el tema de la dignidad en Chile etcétera hay metáforas que han circulado incluso en el contexto de la propia revuelta que estando insisto en una zona de superación del posmarxismo permiten estimular algún tipo de resignificación de disputa interpretativa de desafío hermenéutico ese es un poco como la el comentario que más bien te hago Benjamín agradeciendo mucho tu muy concisa presentación lo que hiciste fue una reflexión mira hay dos palabras una palabra que usaste es dignidad yo le agregaría empoderamiento porque para mí son los dos ejes de las luchas de los últimos 15 años las encuentro como constantes lucha por la dignidad en términos del trato una cosa tan elemental si yo voy caminando y entro a una oficina pública en Ciudad de México México es un país bastante racista yo entro y clasista yo entro a una oficina pública vestido con saco y corbata y al lado mío viene una mujer campesina que hable poco español yo te apuesto que a mí me van a atender mucho más rápido y mejor que a ella entonces la lucha por la dignidad es no por la lucha de acabemos con los explotadores muerte al Estado es una cosa tan elemental de las humillaciones de la vida cotidiana creo que hay mucho de esto en el 15M en Occupy Wall Street en las movilizaciones por el pasaje en Río y otras ciudades de Brasil del 2014 creo 2015 entonces me parece que la dignidad es uno de los elementos y su parte necesario es el empoderamiento pero fíjate que el empoderamiento no siempre es electoral hay otras formas de empoderamiento como por ejemplo el empoderamiento de la decisión sobre el aborto que ha ido cambiando en toda América Latina en cuanto a la fuerza herpenéutica que puede tener el trabajo de Laclau yo sigo pensando que es uno de los más de los mejores pensadores si me piden de hacer la lista del top 20 yo lo colocaría Laclau del top 20 de la segunda mitad del 75 en adelante Laclau tiene que estar ahí pero eso no significa quedarse con eso yo te diría que de los 25 años antes Althusser fue uno de los más brillantes pero tampoco quiero quedarme con él fíjate que acá hay un libro que salió hace como tres meses está editado por esta gente son como capítulos de distinta gente varios de ellos fueron alumnos de Laclau Stavrakakis es uno de los autores pero lo que buscan hacer es una teoría post-Laclau el único problema es que mira el título imbécil perdón que lo diga yo les decía a ellos oigan este es el título que quieran es un título que un burócrata colocaría hay que buscar algo que sea más interesante populism en a global perspective eso que te dice no te dice gran cosa a menos que seas un internacionalista y te interesa estudios comparativos les propuse para no se atrevieron a llamar a populism dos puntos a post-Laclau en perspective y en la introducción ellos dicen quieren hacer algo post-Laclau que es introducir categorías sociológicas donde hay una reflexión que se está moviendo casi siempre en el plano ontológico no creo que lo logren por completo pero es un lindísimo esfuerzo habré leído no sé dos tercios de los de las contribuciones entonces si hay un espacio para post-Laclau post-Laclau significa que naces con las marcas de Laclau todos estos que están escribiendo inspirados en Laclau pero criticándolo a Laclau es gente que van a están haciendo como alternativa pero con las huellas de Laclau en su ropa en su piel en sus caras etcétera en fin y está Hernán me parece efectivamente Hernán claro bueno yo me declaro también como justamente de aquellos que siguen a Laclau en ese sentido quiero ser bien transparente en eso te quería entonces preguntar justamente en esa línea cuando tu crítica digamos a este excesivo formalismo y el problema que tú detectas del déficit normativo la misma cita que tú tomas para centrarte un poco en ese elemento que tomas de Stavrakakis o una de ellas según recuerdo aludo la terminología más psicoanalítica ¿no es cierto? o de alguna manera este elemento que está tal vez ausente en toda la herencia o todo el retomar que tiene Ernesto de la lingüística y del pensamiento más bien centrado en la lingüística la idea de la pasión la idea del alivio ¿no es cierto? la idea de que todo proceso de significación y desde ese punto de vista toda articulación hegemónica implica un investir a algún elemento ¿no es cierto? de algo que no es puramente un juego diferencial de significados ¿no? sino que tiene este elemento de de investirlo de energía alivinal o algo similar ¿no? eso es un elemento que yo creo que sale sale del formalismo fíjate ¿no? sale del formalismo del cual yo creo que uno te hace tanto cargo porque te quedas más bien centrado en en el aspecto de la crítica al déficit normativo me parece que eso es un elemento importante y fundamental en realidad para poder entender más completamente la teoría del populismo de la clave y el segundo elemento es que yo creo que Ernesto compartiendo en parte lo que tú dices la valoración que haces de él el mejor Ernesto es el Ernesto que está jugando por así decirlo en la cuerda floja está en tensión ¿no? es el Ernesto que está jugando en la paradoja ¿no? y que justamente nos molesta y a nosotros nos irrita porque en términos generales preferiríamos a un autor que te declara claramente donde se tiene que poner uno pero Ernesto nunca acepta eso y tú tienes razón cuando dices es como este gato que siempre cae parado ¿no? ese tipo de juego ¿no? en donde te hace una finta futbolística cada momento ¿no? y te esconde la pelota y después te la saca por otro lado ese es el mejor Ernesto en verdad y yo creo que en lugar de intentar superarlo por extravía yo creo que hay que tratar de jugar en ese estilo digamos más bien justamente seguir jugando en ese estilo y desde ese punto de vista yo te diría bueno esta crítica al déficit normativo tal vez Ernesto te diría bueno las categorías descriptivo normativa ¿no? justamente eso es lo que hay que rebasar ¿no? hay que jugar hay que ver que están contaminadas las dos cosas ¿no? y que finalmente las respuestas van a ser contextuales casi necesariamente digamos ¿no? y desde ese punto de vista no es que haya claro hay un déficit ético si uno se pone digamos en el plano kantiano pero no es que haya un déficit político ¿no? o de de la necesidad de tomar una decisión política de qué lado te vas a poner tú en la lucha ¿no? porque eso te lo va a marcar ya son opciones digamos contextuales así lo respondería yo digamos y te pregunto bueno ¿qué piensas afecta un poco provocativamente digamos? uno escribe sabiendo que la gente le va a importar cero o algo o sea la gente piensa de manera muy diferente entonces los artículos los libros los argumentos circulan por ahí para quien quiera agarrarlo yo no compraría lo de la respuesta contextual porque me suena como una especie de versión más elegante del empiricismo el problema que tiene el problema que habría con si yo si la respuesta es la decisión es siempre contextual y lo es pero no es solamente contextual o sea si yo digo de que voy a definir al populismo independientemente de los contenidos reales que tenga tengo que explicar cómo voy a distinguir a dos tipos de populismo o populismo de lo que no es populismo eso no está ahí y eso es algo que los propios lectores de Ernesto han detectado pero han tratado de resolver con respuestas ad hoc a lo mejor lo resuelvan pero yo necesito ver no reducción del formalismo perdón de la formalización yo hago teoría yo me la paso formalizando y los que están delante mío todos hacen teoría entonces todos formalizamos pero buscamos formas de justificar ciertas cosas ahora las teorías tienen consecuencias prácticas y te doy la primera la cló al ser ambivo en esta idea del líder o nombre del líder o líder de carne y hueso como significante vacío de la unidad hay gente que se lo tomó en serio y los que lo tomaron en serio son los que formaron Podemos si tú revisas la tesis doctoral de Íñigo Rejón que fue sobre Bolivia vas a encontrar de que esto es un manual de la clau mismo él era joven se había leído recién bueno de hegemonía y de la razón populista y luego verás que Íñigo cuando todavía no había habido la ruptura con Pablo Iglesias él tuvo un libro de conferencias con Chantal Mouf donde básicamente decía de que Podemos era una aplicación de del libro de Ernesto y de la teoría de hegemonía pero luego leyendo un artículo que salió a comienzos de este año de un tal yo si tú lo conoces Alberto Luis de Nadal a mí no me dice nada el nombre pero lo vi el artículo y es un estudio acerca de los dramas internos de de Podemos y cita algunas autocríticas de Íñigo Rejón pero ya para entonces había renunciado al partido y había roto relaciones con Pablo diciendo de que donde la donde la regamos donde la cagamos fue con tomar demasiado en serio la idea del significante Pablo Iglesias porque Pablo en algunos discursos se refería a sí mismo como yo soy el significante Pablo Iglesias que es adaptar el texto de la CLO a la construcción de un partido de masas entonces lo que está viendo Íñigo es haber creado algo que dejó emasculado a las bases el modelo tenía centralidad en el significante Pablo Iglesias pero suplementado con la variante española de los círculos bolivarianos que eran los círculos Podemos con la diferencia que se constituyeron los círculos Podemos y la directiva ignoró a los círculos Podemos y funcionó solamente como significante Pablo Iglesias entonces lo que tienes ahí es un ejemplo reciente de tomar demasiado en serio lo que dice una teoría y pensar que se puede hacer una traducción rápida y con efectividad política en la práctica está tan mal la cosa de que Pablo renunció a la Secretaría General a su puesto de vicepresidente y la votación de Podemos ha estado cayendo sistemáticamente hasta estar en el 7,5% entonces a mí lo que me preocupa de la teoría es no el hecho de que uno use teoría sino que tome demasiado en serio la formalización formalista y la quiera aplicar no existe teoría que se aplica hay criterios de traducción siempre presentes entonces me asusta me asusta de mis alumnos por ejemplo mira hay un rival que tenía intelectual Laclau que se llamaba Bob Jessop no sé si un teórico del Estado lo admiraba mucho porque el tipo era una enciclopedia andante lo que no tenía es la creatividad de Laclau los chispazos pero él decía que Laclau tiene tres tipos de seguidores uno son los Laclauians los que estudian con él aprenden de él y tienen una vida profesional propia lo otro son los Laclons los que estudian con él y que pasan el resto de su vida repitiendo lo que dijo el maestro con distintos temas y la tercera categoría son los Laclau los que estudiaron con él no lo entendieron pero repiten cualquier cosa que le sale de la cabeza diciendo que lo dijo Laclau mi preocupación es más que nada Stavrakakis es un Laclau pero me preocupa la cantidad de Laclau y Laclones que hay que lo que hacen es adaptan con una excesiva velocidad sin tener el cuidado de los criterios de traducción tú dices el deseo dijiste la categoría psicoanalítica dijiste algo así parecido como la parte libidinal que la entendí como deseo puede suplir lo que sería el déficit normativo o el exceso de formalismo ¿es eso correcto? no, no, no la verdad es que no me quise hacer cargo de dos cosas distintas pienso yo que al introducir esos elementos escapa un poco a la crítica del formalismo excesivo que tú señalas me parece que al introducir ese elemento hay algo en la lógica del juego de equivalencias que no es puramente formalismo ese es el punto eran dos puntos separados pero no digo que eso reemplaza al déficit ok tendría que pensarlo me preocupa que Laclau cuando hizo su giro hacia el psicoanálisis fue menos a través de una lectura directa de Lacan y Freud y dependiendo mucho de una fuente secundaria que es una gran amiga de él y una brillante pensadora que es John Kopsek entonces es si tú ves las citas que hay de teoría psicoanalítica para la parte que viene inmediatamente después de la discusión de catacresis es solamente John Kopsek es la interpretación que ella hace del objeto pequeño A no hay un acercamiento a los textos sino que a una interpretación de los textos que está bien está bien pero tienes que hacerte cargo también de las consecuencias que tiene esto para un pensamiento político pero no te puedo responder fehacientemente porque tendría que pensarlo vamos a vamos a ir cerrando pero nos queda una pregunta de Alberto que va a ser la última pregunta porque la verdad es que ya llevamos dos horas Benjamín que ha estado interesantísimo esto pero tampoco queremos abusar así que Alberto contigo ya vamos cerrando mis preguntas son muy hablo yo por favor digo que mis preguntas son siempre muy breves a lo mejor demasiado breves pero yo creo que tiene razón Benjamín que la caída de Podemos en España representa un déficit teórico un fallo teórico la cuestión y yo creo que es una cuestión envenenada pero muy importante es si ese fallo teórico se le puede imputar a Ernesto Laclau es decir si la caída de Podemos es consecuencia directa de la teoría de la hegemonía en Ernesto Laclau yo creo que la respuesta es no es claro que Ernesto nunca trabajó en política en su vida entonces nunca hizo algo práctico como crear un partido pero él veía él veía en Cristina Kirchner lo ideal lo que él pensaba que era lo correcto y él y también porque él estaba vivo todavía cuando él murió en el 2014 pero no me recuerdo si ya había habido el congreso fundacional de Podemos ¿tú te acuerdas? el Vistalegre 1 sí ¿ya había ocurrido? el Vistalegre 1 sí creo que sí porque entonces él estaba contento de lo que estaba viendo con Íñigo y con Pablo eran sus teorías entonces estaba recontra feliz que estén adaptándolo a eso me refiero o sea el responsable Podemos es una literalización de la teoría de la hegemonía en Laclau sí pero yo no puedo culparlo a Marx del Gulag tampoco le puedo culpar a Ernesto el fracaso de Podemos lo que pudo decir es que no me gusta la excesiva centralidad que ha dado al líder punto al hiper líder mediático así se llamaba Pablo Iglesias a sí mismo no solo líder sino un hiper líder mediático oye cuando yo leí eso yo pensé que fue un periódico de broma cuando Pablo Iglesias hablaba del significante Pablo Iglesias yo dije me están tomando el pelo me están agarrando por tú sabes dónde pero sí se tomaron demasiado en serio eso lo que hay que ver es si sobrevive a mí me interesa yo siempre fui simpatizante de Podemos desde el día uno la cosa es ver si son capaces de reinventarse y convertirse en una opción que pueda ser una alternativa a algo tan terrible como Vox o algo tan rancio como el PSOE y me encantaría que eso ocurriera pero no sé qué capacidad de reinvención puede haber no se ve ahora mismo no se ve ok ya muchas gracias Alberto Benjamín la verdad es que ha sido tremendamente interesante esta exposición conversación además quiero agradecerles además han estado más activos todos así que quiero agradecerles también la participación y por supuesto nada simplemente Benjamín agradecerte esta presentación y la disposición a todas las preguntas recordarles también que el próximo viernes 30 de julio ahora pocos días más a las 4 de la tarde vamos a tener nuestro último nuestra última exposición conversatorio que justamente va a estar a cargo de quien nos acompañó hoy día Alberto Moreira él va a hablar del filósofo democrático en post hegemonía todo esto al alero de este ciclo de exposiciones y conversaciones desarrolladas por el doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile que hemos llamado ciclo de conferencias más allá de la identitario imaginarios narrativos post hegemonía nuevamente Benjamín Arditi muchas gracias por tu tiempo muchas gracias muchas gracias gracias a todos ustedes por la invitación y por haber sido tan generosos con las preguntas tan amables nadie me mandó al diablo nosotros queremos agradecerle a todos quienes nos han acompañado y por supuesto dejar los invitados para este viernes 30 de julio como les decía a las 4 de la tarde a la exposición el filósofo democrático en post hegemonía por el doctor Alberto Moreira muchas gracias y nos vemos el viernes chau chau abrazo hasta pronto hasta luego abrazo Alberto nos vemos hasta luego chau